Pablo Lima y Ale Galán han resultado ganadores en este World Battle Tour de Mijas pero es que la cosa no queda ahí, hay un montón de cosas que comentar y un montón de sorpresas de las que hablar, así que vamos con ello Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set Pablo Lima y Ale Galán están imbatidos desde que son pareja es cierto que se lo llevan dos torneos, pero de estos dos torneos, Valet de Mijas son dos victorias y dos victorias muy importantes porque en ambos torneos han eliminado en semifinales a la que venía siendo la mejor pareja a lo largo del año que eran Paquito Navarro y Juan Lebrón y los dos partidos de semifinales han sido dos partidazos en los que el juego mental ha influido muchísimo y se ha podido ver como Pablo Lima y Ale Galán pese a llevar poco tiempo jugando juntos es una pareja que mentalmente está muy fuerte, se animan bastante no se reprochan nada y la verdad que la victoria en este torneo de Mijas quieras o no, reconfirma si hace falta el buen hacer de esta pareja y la verdad que son claros candidatos a número uno a lo largo de, o más bien dicho, mejor dicho a final de este año porque las cosas están más apretadas que nunca entre las tres primeras parejas y es que no sé qué os parece esta pareja, la de Pablo Lima y Ale Galán pero a mí me parece que Ale Galán ahora mismo es el mejor jugador del circuito y ya lleva así bastante tiempo, es decir, desde aproximadamente el torneo de Buenos Aires que se salió, luego encadenó el de Valladolid, Basta también jugó muy bien pero es que desde hace eso, cuatro torneos o así, Ale Galán está a un nivel estratosférico con unos reflejos que yo desde que se los he visto a Juan Martín no se los había visto a nadie prácticamente y luego Pablo Lima no sé qué os parece porque yo le veo un jugador mucho más defensivo y menos definidor que cuando estaba con Vela quizá con Vela afrontaba más ese papel ofensivo y sobre todo en temporadas pasadas más que en esta pero ahora con Ale Galán está mucho más a meter bola, a preparar el punto para que Ale de repente entre y finalice y es que de hecho hemos podido ver en este torneo de Mijas como Ale Galán le ha comido muchísima pista a Pablo Lima en determinadas circunstancias lo cual es sorprendente porque Pablo Lima por arriba va muy bien pero lo que es reflejo de la estrategia de esta pareja que es claramente que Ale Galán por arriba vaya todo prácticamente y que Pablo Lima se encargue de barrer por abajo y preparar el punto la sorpresa de este torneo no es que Ale Galán y Pablo Lima hayan ganado otra vez un torneo sino que Koki Nieto y Javi Rico han llegado a unas finales sus primeras finales hicieron sus primeras semifinales y es que es un torneo que sorprendentemente no era muy adecuado a su juego ya que Javi y Koki no tienen un juego demasiado de pegada son dos chicos que la pegan bien a la bola pero no tanto o no en tantas circunstancias como puede ser Paquito, Lebrón, Ale Galán es sorprendente que estos dos jugadorazos hayan llegado a una final porque queráis o no es su primera final como digo las condiciones de Mijas no les favorecieran demasiado pero se ha podido demostrar que a base de paciencia, a base de bandeja, bandeja, bandeja de defender todo y más y de llevarse muy bien en pista han conseguido llegar a la final y cuando digo lo de llevarse muy bien en pista lo digo principalmente porque yo tuve la oportunidad de ir a la final presencial en Mijas el domingo y se les veía jugando que fallaran una bola, la metieran, lo que pasara siempre estaban sonriéndose el uno al otro, riéndose yo hacía bastante tiempo que una pareja no veía reírse en la pista aun habiendo fallado un punto es decir, pese que a otras parejas una final les pueda suponer más presión, menos estos dos jugadores Javi y Koki jugaron yo creo que sin ninguna presión a pasárselo bien, a disfrutar el momento y eso les hizo jugar un partidazo como hicieron el resto del torneo anterior porque todo el torneo ha sido un pedazo de torneo han jugado yo creo que sin presión alguna jugar cómodos, divirtiéndose y eso se refleja en la pista así que mis más sinceras enhorabuenas porque habéis demostrado que se puede ganar al pádel de muchas maneras y sobre todo que es muy importante el tener buena vibra en la pista y si Javi y Koki tuvieron buena vibra en la pista no podemos dejar de mencionar la mala vibra por así decirlo, que tuvieron Paquito y Lebrón en semifinales principalmente y es que se pudo ver un partido muy bronco muy parado por parte suya sobre todo en el segundo set que desconectaron Ale Galán y Pablo Lima les comieron mentalmente el partido la jugada y es que es una versión de Paquito y de Lebrón que mucha gente esperaba ver a principio de temporada y que a lo largo de los 7-8 primeros torneos de esta temporada no habíamos visto y es que Paquito y de Lebrón habían jugado una primera mitad de temporada prácticamente perfecta en la que en los pocos momentos malos que habían tenido los habían resuelto bien y los habían resuelto apoyándose pero ahora desde que ha llegado Ale Galán y Pablo Lima parece que es su kriptonita y ahí sí están sufriendo más mentalmente que con otras parejas habrá que ver cómo consiguen salir de este pequeño bache porque quieras o no es un pequeño bache que tienen estos dos jugadores que seguro que vuelven al máximo nivel pero es curioso como por ejemplo Paquito cuando jugaba con Sancho los primeros torneos fue bestial, jugaron súper bien y todos son buenas caras es lógico que en una pareja ya sea sentimental o de padel todo al principio es bonito y se perdona todo por así decirlo y luego ya con la confianza da asco como dice el dicho luego ya va saliendo todo lo malo por eso se premia o es meritorio estas parejas que duran mucho tiempo porque no es nada fácil y lo más normal es que el ciclo de una pareja se acabe al año y medio o dos como muchísimo por otro lado en este World Paral Tour de Mijas fue el debut de la pareja Fernando Velazteguín Agustín Tapia una lástima ya que no pudimos verles en streaming no hemos podido verles los que no fuimos a Mijas a lo largo de la semana, entre semana pero si algunos de vosotros me habéis dicho que los que estuvisteis en el partido de Vela Tapia contra Piñeiro, Alex Ruiz Vela estaba prácticamente que no se movía no se movía bien en pista no arrancaba cómodo es decir, todavía está un poco renqueante de la lesión y por otro lado Tapia estuvo con fisio por el hombro le dolía el hombro es decir, pese a que ha sido un buen debut bajo mi punto de vista ya que en primera ronda eliminaron a Silingo Alemán y que venían de hacer final en Valencia y en segunda ronda solo perdieron por dos simples break en todo el partido contra Piñeiro y Alex Ruiz que hicieron semifinales o cuartos en el torneo y jugaron bestial para mí es un gran debut es una pareja que tiene que mirar sobre todo a medio largo plazo porque no sabremos lo que pase al año que viene pero habrá que ver en Madrid si conseguimos verles por fin en streaming o no porque yo tengo muchísimas ganas de poder ver a Vela otra vez por lo menos en streaming a poder ser en directo mejor pero bueno yo creo que es una pareja que va a hacer grandes resultados no sé qué opináis vosotros pero esta primera toma de contacto a mí sí me da buena sensación y por otro lado dos caras amargas de este World Pile Tour de mi hija son las parejas de Sanji y Maxi y Mati Estupa aunque vale decir que Sanji y Maxi pudieron perder en cuartos de final si mal no recuerdo pero se les vio otra actitud se les vio que es cierto que fueron eliminados pero luego se demostraron en Instagram por lo menos que son una unidad que se están apoyando que no se están poniendo tantas malas caras como otras parejas aunque los resultados no lleguen yo sí confío en que de aquí a que haga un poco menos de temperatura las condiciones de las pistas se vuelvan más lentas ahí es donde quizás Sanji y Maxi vuelvan a destacar por encima del resto de parejas no sé si será así también el resto de parejas juegan por supuesto pero sí he visto una nota positiva en este World Pile Tour de mi hija en esta pareja que aunque hayan sido eliminados tempranamente para ser número uno sí se han visto buenos mensajes y mensajes positivos por lo menos en las redes sociales que eso puede ser una señal de buena positividad entre ambos jugadores y que de aquí a lo que queda de temporada puedan volver a hacer buenos resultados pero la que peor resultado se está cosechando últimamente es la pareja de Mati y Estupa y es que ahora mismo no se conocen lesiones de ambos jugadores ya que al principio de la temporada sí que arrastraban lesiones en el gemelo Estupa se retiró un torneo estaban tocadillos pero llevan dos o tres torneos que están siendo eliminados a las primeras de cambio bueno llevan dos torneos porque en Suecia hicieron final pero en Valencia fueron eliminados en dieciséisavos ahora han sido eliminados en octavos por Koki y por Javi que fue un resultado sorprendente a primeras porque Koki y Javi no sabíamos que iban a llegar a la final también es cierto que fueron eliminados por un 7-6-7-6 es decir por dos bolas como quien dice pero Mati y Estupa es una pareja llamada a estar ahí arriba entonces yo aquí abro un debate os imagináis que se juntan Sanji y Maxi y Mati y Estupa eso no es nada descabellado no digo que lo estén hablando ni nada pero seguro que a alguien se le ha pasado por la cabeza y es que Maxi y Mati ya han jugado juntos y Sanji y Estupa son los dos argentinos y en la selección creo que sí han jugado juntos es decir no serían desconocidos ninguno de ellos y podrían resultar de ese mix de parejas dos parejones y por el lado femenino sí hay que destacar la buena victoria que hicieron las Ases que en la final no les dieron oportunidad a Porto y a Paula que para mí ya lo dije en su momento pero para mí es la pareja revelación de esta temporada no sé qué pasará a partir de la temporada que viene pero Paula, José María es yo creo que es la jugadora más en forma en este momento en el circuito femenino para mí es la más determinante y la más desequilibrante está en un estado de forma brutal y la Porto acompaña es decir es un auténtico parejón eliminar en semifinales a las Martas que sí es cierto que Martita venía un poquito tocada del tobillo derecho creo pero no hay que restarle esa importancia lo que sí es cierto que a mí ahí sí me choca la visión de las finales de entre Koki y Javi con Porto y con Paula que quizá Porto y Paula estaban más nerviosas no desarrollaron su juego y en cambio como mencionaba antes Koki y Javi sí estaban riendo se estaban disfrutando de jugar una final ahí creo que Porto y Paula tienen que cambiar ese chip y disfrutar de jugar unas finales y ahí no se queda la cosa sino que Delfi Brea se separa de Majo Mappi vuelve a jugar para el golpa del Tour de Madrid y va a formar pareja con Bea González no sé si queréis que desarrolle este tema y hable de la pareja más en más extensivo o no si lo queréis y lo dejáis en los comentarios para yo orientarme un poquito os lo agradecería y bueno jugadores por mi parte nada más como habéis podido ver hoy no está Carlos conmigo para analizar el torneo de hecho lo subo un jueves cuando lo suelo subir un martes porque estaba de vacaciones estaba ahí en la Costa del Sol por cierto precioso lugar de España recomendable para todo el mundo la comida es genial la gente aún mejor y nos veremos en los próximos vídeos aunque ahora en agosto entre vacaciones y tal el ritmo baja y también el mío así que bueno disfrutad las vacaciones los que lo tengáis mucho para el para todos y nos vemos en el siguiente videojuegales chao